ok entonces aquí ya nos dieron los voltajes que no nos daba voltaje en el 15 ni en el 27 que le hicimos aquí en esta tapita van dos fusibles y coincide porque si te fijas el cable es rojo con negro y acá aquí el 15 es rojo con negro que viene siendo este rojo con negro es el 15 pin 15 nosotros tenemos aquí todo el rollo y aquí nos dice cuáles son los pines y todo el jale aquí tenemos el diagrama de la computadora con sus pines es la computadora de 80 cavidades si el 15 viene siendo este desconectado ya conectado pues viene siendo este que le estoy diciendo el 15 entonces este fusible si estaba puesto pero estaba puesto acá donde no va donde no va la otra terminal pusimos ese pin el tío dijo ya hizo algo diferente ya le abro la llave y pues vieron que ya se movía esto no había chispa este conector buzos está quebrado está quebrado este conector yo lo saqué así este conector estaba conectado así y no había chispa y estareaba y no arrancaba ahorita yo lo que hice fue cambiarlo así porque si qué voltaje si está bien y dale tío y ya arrancó el carro gracias a dios dale hay tacos en caliente arrancó si apágalo tío vuélvelo a prender hay mero hay mero si hay mero tío apágalo otra vez entonces no había ese voltaje aquí por el fusible estaría bien no arrancaba ya hay voltaje ya se mueve la mariposa ya es algo diferente pero no arrancaba porque no había chispa no había chispa porque este conector de la bobina estaba al revés porque está quebrado sí entonces para que si tienen uno igual así el color café son cuatro cables debe de ir mero arriba mero arriba si aquí hay que te quiere esto sirá para que no te hagan contacto porque irá como están pelones simón sí 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 sí